Un cordial saludo para todos y mucha atención porque la Contraloría de Bogotá realizó una visita a las estaciones de Transmilenio que fueron vandalizadas durante las manifestaciones presentadas en Bogotá, afirmando que cerca de 20 mil millones de pesos costará reparar los daños a la infraestructura del transporte público. El Contralor de Bogotá se pronunció al respecto. Encontramos afectación en 130 de las 139 estaciones y que de estas, 48, es decir, cerca del 32%, estaban fuera de funcionamiento. El ente de control en este análisis señaló que la recuperación de estaciones y portales podría tomar entre tres y seis meses, perjudicando y afectando a más de 500 mil usuarios. Entre otras cosas, encontramos también afectación en las puertas de ingreso al sistema en 1922, en los vidrios, en la parte de los vagones encontramos afectación en 1782 y en los corredores en 1536. El mandatario Andrés Castro hizo un llamado a cuidar y proteger el sistema, teniendo en cuenta que cada peso invertido pudo haberse destinado para cubrir otras necesidades de la capital. Informo para ustedes, desde Bogotá, Hasbro y Timarentes.